Mi debut en Primera División, Jordi, es estando en el banquillo. Ah, tú empiezas de... Ah, no jodas. El primero. Sí, sí, sí. ¿Más presión aún? Más. Joder. Y aún te vas a quedar acojonado cuando te cuente. Estábamos en la condomina, en Murcia. Un Murcia o Sasuna. 0-0 en el marcador. Minuto 30, así, de la primera parte. Y mi compañero de puesto, Roberto, hace penalti y se lesiona. Uy. Tiene un golpe en la cabeza y le tengo que sustituir. Entonces, mi primera intervención en Primera División, mi primera responsabilidad, es intentar parar un penalti. O sea, lo primero. No puede haber nada peor. Podría ser que cayera una bomba en ese momento. O mejor. O mejor. Pues en mi caso, como lo paré, y además acabamos el partido 0-0, pues fue una bendición. Claro.